Cuando el maquillaje desvanecido no es una opción, Mary Kay Makeup Finishing Spray by Skindinavia le ofrece a tu rostro un poder de fijación que dura hasta 16 horas. La fórmula es transpirable y adecuada para cualquier edad y tipo de piel, hasta para piel grasosa. Tu maquillaje lucirá impecable y profesional en toda ocasión. Mary Kay Makeup Finishing Spray by Skindinavia es ligero, se seca rápido y no se siente pegajoso. Maquillaje fresco y recién aplicado por horas.